Bueno, muchas gracias, profe, por la clase de PH Amortiguadores Magistral. Vamos a enviarles entonces un taller para quienes quieran practicar y resolverlo. Y esas preguntas, algunas de ellas, pues es el estilo que incluye el profesor en el examen, en el parcial. Entonces, la próxima clase, que será el próximo 4 de septiembre, entonces traen las dudas que puedan tener y las resolvemos acá y luego seguimos el tema. ¿Cierto, profe? Sí, correcto, correcto. Bueno, parece que no hay como preguntas. Bueno, entonces terminamos, muchas gracias y bueno, hasta la próxima.